Y esa fue la hora de clases de baile de lejecitos con Nicanor. Pasemos pues a las noticias del fascinante mundo de los espectáculos y anexas. Un incendio en el escenario detuvo el sábado durante unos minutos el espectáculo de Cold Play en el estadio BBVA de Monterrey. Cuando el problema fue controlado, los músicos retomaron el concierto pero ya bajo el nombre de Hot Play. La Fiscalía General de Bogotá detectó 10 sustancias en el cuerpo del fallecido baterista de Foo Fighters, Taylor Hawkins, entre las que se encuentran marihuana, antidepresivos, tricíclicos, benzodiazepinas y opioides, sustancias que debió haber adquirido en Colombia y no en su paso por México porque recordemos que aquí hay desabasto de medicamentos. Durante la entrega del Oscar, Chris Rock hizo un chiste sobre la calvicie de la esposa de Will Smith. Este se levantó, caminó hacia el cómico y le propinó una bofetada. Por fortuna, el problema ocurrió entre dos personajes de color, pues de cualquier otra forma, la Segunda Guerra Civil ya habría estallado en Estados Unidos. Al día siguiente de la bofetada, el comediante que hizo un chiste sobre la alopecia de su esposa, Will Smith pidió perdón a Chris Rock, señalando que estaba avergonzado de sus acciones. Disculpa del flamante ganador del Oscar, que como ocurre con la mayoría de sus actuaciones, a pocos convenció. Aunque Luis de Llano Macedo asegura que en toda su vida no ha cometido delito alguno, ofreció una disculpa a Sasha Sokol, quien el 8 de marzo pasado acusara al productor de abuso cuando ella tenía 14 años y él 39. Aunque se desconocen sus próximos planes, la forma en que el productor niega la realidad hace pensar que se prepara para integrarse al gobierno de la Cuarta Transformación. Y para terminar, Bruce Willis, considerado uno de los actores más taquilleros de Hollywood y emblema de películas de acción, se retiró de la actuación debido a una enfermedad llamada afasia que afecta partes del cerebro que controlan el lenguaje. Padecimiento que paradójicamente podría salvar su carrera porque, siendo francos, sus últimas películas sí están medio del nabo. Llegamos así al final de este programa. Agradeciendo que lo comenten, lo compartan y tomen previsiones y salen de casa, les recordamos sintonizarnos la próxima semana. A continuación, las clases de ventriloquía con Don Polo. ¿Cómo estuve? Hola, soy el Nicanor. Si te gustó este video, recuerda suscribirte al canal haciendo click a Kiesitoda, o checa estas otras opciones que también preparamos para ti. Gracias.